Bueno, me encuentro bien, muy bien, estoy recuperado de mi lesión, y bueno de confianza, siempre he tenido mucha confianza en el club, independiente del entrenador que está, pero siempre he tenido mucha confianza de jugar aquí, y bueno, mirando la temporada pasada, es claro, porque tuve una lesión que me dejó mucho tiempo afuera, y ahora me encuentro bien y tengo más confianza que la temporada pasada, pero solo por la lesión que tuve. Sí, por supuesto que sí, Carvajal es un gran lateral, yo siempre hablo con él, intento ayudarle en lo que puedo, y es una gran promesa del Real Madrid, muy joven y muy inteligente, y la verdad que creo que podemos jugar juntos, sí. Pues yo quiero que gane Cristiano, el Balón de Oro, y es muy bonito que la gente pueda poner la cara de Cristiano ahí en la grada, eso es un cariño enorme hacia él, pero yo creo que Cristiano merece ganar el Balón de Oro, no solo por esa temporada, sino por el chico que es y que trabaja mucho siempre, y está a un gran nivel hace mucho tiempo.